hola amigos cómo están buenas tardes noches oigan este vamos a grabar aquí con mucho cuidado porque aquí no se puede grabar ahora está bien vigilado todo este rollo esto es paseo del carmen para los que no conocen el carmen es una extensión de la quinta avenida en ese lugar van a encontrar pues muchas tiendas de ropa sobre todo tiendas de ropa también bien tenemos un carrito de la fórmula 1 un simulador que parece que está en el por allá por la quinta alegría este tipo de tiendas de souvenirs y por aquí está la ishop vamos de camino portal maya vamos a guardar el drag son ya las seis y media de la tarde aquí en playa del carmen clima bastante agradable para las chicas miren ahí tenemos la tienda de bimba y lola bolsos tipo nylon guau miren aquí está de varios lo están remodelando siempre está en remodelación por ahí hay más tiendas de ropa y bueno por aquí pueden caminar ustedes tranquilamente hacer shopping disfrutar de algunos tragos algunas cafeterías y bueno miren por aquí está pues algunas tiendas de ropa muy conocidas a nivel internacional y bueno esto es playa del carmen amigos les comparto un poquito de lo que ustedes pueden disfrutar en su estancia la verdad es que siempre es agradable compartirles un poco de este tipo de contenido hacer un walking caminar compartirles pues ahorita miren está en ese momento estaba bastante tranquilo hay veces que eso está completamente lleno miren por allá al fondo hay música en vivo y bueno como les comento aquí no se puede grabar tan fácilmente vengo grabando a discusión con una gopro y bueno mientras no me digan nada a nadie mientras no me vean pues todo está excelente no así que por aquí vamos vamos a llegar hacia el tramo que nos conduce al a la estación de ferries que salen de aquí de playa del carmen al cozumel bueno y así es el portal maya pero pero aquí también está una tienda de donas muy conocidas la crispy cream y bueno ya salimos aquí derechito a la quinta avenida por ahí aquí dice paseo del carmen allá arriba una vinatería en fin vamos a seguir caminando y bueno aquí luego luego nos vamos a dar cuenta que luego luego te ofrecen los tours y por cierto amigos si ustedes están aquí en playa del carmen y no saben dónde comprar sus tickets pueden comprar sus tickets de xcaret o explore por ahí la verdad y ahora sí a partir de este punto empieza en la quinta avenida dirección norte y por acá vamos a caminar hacia la estación de ferries ahí abajo salen los ferries que van de aquí de playa del carmen a cozumel amigos ahorita está tranquilo pero cuando llegan los barcos que vienen de cozumel pues aquí sobre una locura y muchísima gente caminando pero en ese momento está muy tranquilo ahorita les voy a mostrar donde pueden comprar sus tickets para los barcos y así como les dije me acaba de llegar un barco y empieza a descender la gente a lo mejor ustedes no alcanzan a distinguir pero de aquí yo ya veo que viene la gente bajando del barco que viene llegando de cozumel aquí en las mañanas como a las 7 8 de la mañana hay gente que vende tacos de guisado solamente en las mañanas aquí justamente por aquí está la tienda oxxo para las personas que viajan a cozumel para hacer algún tour aquí pueden ustedes comprarse algo algún almuerzo rápido pero si eres de las personas que te mareas muy fácilmente no te recomiendo comer mejor cómprate una drama min bueno esta es una nueva gelatería y esa es la estación de ferries y bueno amigos miren este por ahí es la estación de ultramar aquí ustedes pueden comprar sus tickets ya todo muy tecnológico muy digitalizado allá están las máquinas donde ustedes pueden comprar sus tickets y también hay personas que les pueden comprar les pueden vender los tickets aquí eso es para la compañía de ultramar y además también está la compañía naranja la de wing jet y vean vamos a esperar a que empieza a llegar la gente apenas va a empezar a salir por allá se alcanza a ver yo quería volar el drone voy a volar el drone de hecho para ver si sale algún barco en este momento y importante por ese pasillo ustedes pueden llegar a playa car por aquí es el acceso al público sin problema pueden llegar a las playas de playa car porque por allá porque a veces muchos no saben oye cómo llegó a proyectar por aquí pueden ingresar fácilmente porque a veces quieren ingresar por el desarrollo turístico y no les dan permiso x o por ya razón pero aquí es gratuito y bueno aquí un 360 de este punto de reunión aquí en las mañanas se vuelve completamente una locura este punto amigos ya que pues aquí la gente pues va a cosumela entonces pues se concentra mucho turismo en la mente las mañanas así que ahorita nos vamos por ahí por acá miren ahí está la compañía de windjet y esa es la terminal de ferries bueno pues los veo en un momento más en otro vídeo bueno pues